Música Vamos a su programa Show Manual, su programa de manualidades de internet totalmente gratuito, si tú tienes una conexión a internet y también un dispositivo los puedes saber todos los días de lunes a viernes con programas nuevos, tú puedes aprender repostería, porcelana fría, maquillaje, uñas y muchísimas cosas más, también te invitamos a que si tienes un producto o servicio te anuncies con nosotros, el día de hoy va a estar con nosotros nuestro patrocinador Mr. and Mrs. Bean, quienes fabrican estos tenis hermosos que tú puedes usar, puedes vender en tu negocio o iniciar un negocio con ellos y que vienen también con sus bolsitas, con sus maletines, ustedes pueden tener mucha variedad de cosas en los productos, así es que llámales, márcales y si quieres algo para usar para ti o para vender puedes también contactarnos aquí en Show Manual. El día de hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra maestra María Puentes que nos trae algo sobre floristería, vamos a verla. Vamos a comenzar con un arreglo muy interesante, yo la verdad es que yo he manejado muchas veces flores naturales con flores artificiales y bueno, en este momento vamos a tratar de pues de hacer un arreglo que está en armonía, algo artificial con algo natural y bueno, esperemos que les encante. Vamos a, primero quiero decirles el material que necesitamos para este arreglo, son un paquete de flores de chipsofilia, son flores muy pequeñas, muy elegantes y flores artificiales, en este caso si ustedes quieren manejar flores naturales, pueden ser rosas naturales o cualquier otro tipo de flores que ustedes quieran utilizar, no tenemos problema con eso, cualquier flor es un lucidora, en este caso vamos a usar flores artificiales y otra cosa que les quiero comentar, la espuma floral que vamos a usar en este arreglo, ya la pusimos a hidratar, pero yo les quiero comentar, cuando ustedes la hidraten, la pongan solamente por encima, solita que se vaya tomando el agua, la poniendo sola, jamás hundirla, jamás ponerla en la llave del agua porque esta espuma floral, si ustedes la ven ya la tenemos aquí hidratada y ya la tengo cortada al tamaño del arreglo, ustedes cada quien lo corta de acuerdo a su tamaño, este, 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 este espuma floral, ya la tenemos hidratada, la vamos a acumular en el arreglo que vamos a utilizar hoy, este, quiero comentarles que, este, estas flores son muy fáciles de manejar porque son flores muy frondositas, o sea que son flores que tienen mucho, pues mucho volumen, entonces las podemos, las podemos hacer un arreglo rápidamente, lo que yo les recomendaría al hacer este arreglo, primero que marquen, por ejemplo, si lo quieren redondo o si lo quieren, este, o lo quieren rectangular, o lo quieren, este, 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 vertical, el estilo que ustedes quieran, primero márquenlo, yo les recomiendo que marquen las cuatro partes primero, que son este, la forma que va a hacer el arreglo y ya de ahí parten hacia todo lo demás, en este caso vamos a hacer un arreglo redondo, este, vamos cortando las partes de las, de las, de las flores, al tratar de hacerlo del mismo tamaño, cada, cada, cada flor, cada tallito que lo corten, traten donde esté la misma, seguimos acomodando aquí nuestras florecitas, nuestros rollitos, ofilia, aquí este arreglo ya le dimos una formica redondo, ahora vamos a acomodar las flores artificiales que les comenté al principio, estas flores, este, ustedes, como ya les comenté, pueden usar también flores, este, naturales, en este caso vamos a poner estas, porque son unas flores muy lindas, son materiales de foamy, y el foamy, este, da una apariencia natural, y esto le va a dar una, una forma muy interesante de arreglo, porque las personas cuando, 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 cuando usamos los dos tipos de flores, este, siempre confunden las flores, este, actuales con naturales, o la misma combinación da un toque muy elegante, aquí ya está el arreglo terminado, este es el arreglo de hoy, espero que les haya gustado, esta es la primera de, de muchas de las sesiones que vamos a estar con ustedes, espero pues sea de saludable. Gracias por ver el video.